Familia, tenemos que hablar, familia. Tenemos que volver a hablar de nuevo. Tenemos que volver. Quizás me dejes de grabarte. No, no estoy grabando. Ah, no, es que ahorita me estaba viendo. Estaba tiesa por no tumbarte el teléfono pensando que... No, no estaba. Está bien. Está bien. Bien. Plebe, plebe. Plebeada, alterada. Ay, me recordó a alguien de eso. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Que sale... Qué puerca quisiera yo que enseñara... Nunca la uso, güey. Nunca la uso. Hermes, ¿hace un close-up o cómo se dice? ¿A dónde? Aquí, acá. De su esponja vista al negro. Está más negra que el Hermes. Qué culera, güey. Ese tema fue ayer. Ese tema fue ayer. ¿Lo viste el video? ¿Viste el video completo, Hermes? Sí. ¿Te gustó? Sí. Qué mentiroso. Güey, yo me estaba cagando de risa. Güey, súper sí. Le diga la rumor. Pero pues ya sabemos, ¿no? Una vez más el tío JD lo hizo. Y se sabe. Y se sabe. Los Loaiza, los Jukilop, lo hicieron. Se sabe. Y la Eli sigue siendo pantojita. Y tienes un problema con eso. Porque tú eres genini, yo lo sé. No, la neta, güey. Yo no, o sea, por el morbo, ¿sabes? El rey del morbo. Ese es el rey de pasar vergüenzas. La neta, ya siento que sí. O sea, es que no sé su lógica. De estar echando, güey. Mentiras siempre. No entiendo el verle la cara, güey, todo el tiempo. Porque esta vez me la vieron a mí también. Y estoy enojada. Yo no. Estás castigado, Juan de Dios. Estás castigado. A mí no me la vieron, la verdad. Bueno, la última vez dudé sí. Sí dudé sí un poco. Pero dije yo, güey. Güey, yo daba la Eli después de tantos años. No, pero no del pantoja. Yo porque sigo a la Kim. Porque, güey, yo sentía que ella era de buen corazón. Que no iba a ser tan mentirosa. Y todavía no puedo creer que sí se haya prestado para eso. No, mami. No me sorprende total, pero sí. ¿Cómo te sorprende después de toda la polémica con la Kenia, güey? Que ella se prestó y le hizo casto todo al pantoja, güey. Hasta la llamaron asesina, güey. No. Pero sí, güey, la llamaron así. Y cuando la morra, pues no mames. Pues no. Yo de verdad no me acuerdo de eso. Yo sí. Yo sí. Y es algo que no se me va a olvidar. A mí la Kim no me cae mal. Dos triki. La neta. Porque es bien mustia. No, o sea, ni bien ni mal. X, güey. A mí nadie X, la neta. No. Pero la verdad es que sí es muy mustia, mi niña. Muy, muy. ¿Y qué significa esa palabra? Pues que se hace la víctima. Ah, ok. Que se hace la víctima que miente mucho y hace las cosas a su conveniencia y hace quedar mal a los demás o como que ella no tiene ningún pedo cuando en realidad pues ella también está detrás de ti. Ah, ok. Como que muestra una cara y es, ah, ok, ok, ok. Y no sabía. Nada de escuchar lo que le decían. Y tú, pues ya ves que creías que esta vez ya. Pero cabe aclarar que yo no sigo así de que todo. O sea, yo no veo sus videos ni nada de eso. No, yo no digo que la es. No estoy diciendo que eres fan. No, no, no. Nomás la sigo en Insta y ya. O sea, de ahí no pasa. Ajá. Nomás para ver sus fotos. Pero no veo su contenido ni nada, pues. Pero güey, no mames. Ni su música tampoco. Que ahora sí sabe retirar de redes, dijo mi niña. Está bien. Que le vaya muy bien. Allá, fuera de redes. Está bien. Pero la neta, yo no creo que se vaya a retirar. Tampoco le está. De YouTube, creo que dijo que sí. Porque de música, yo miré en el TikTok, fuente TikTok, ya saben. Que toda esta madre lo hicieron a fin de año porque según este año que viene, ella dijo que iba a ser el final y es para vender todos los boletos de su tour. Porque según ya nadie la va a ver. O sea, porque se va a retirar y es como que, ah, ya se va a ir. Vamos a comprar los boletos porque tiene un tour este año, güey, de música. Pero se va de YouTube según de YouTuber, pues. Ajá. De hacer vlogs y así pues. Creo, así lo que vi en TikTok. De hacer vlogs y así pues. Porque ayer, cuando me enteré de eso, porque no, la neta, yo ni en cuenta estábamos cenando porque ayer cumpleaños la mamá de la Yuli y fuimos a cenar. ¿Y quién fue el que llegó con esa noticia? El Luis. El Luis. Y yo me quedé así como de que, güey, pues. La neta, no he estado mucho así. No entrando en cuenta, pero no me había dado cuenta y lo quería ver en el restaurante. Hasta lo puse y la neta me dio mucha hueva. Dije, ay, no, güey. Mejor lo que me salga en TikTok, eso va a ser lo más importante. Sí, sí. Y eso fue lo que me salió. Pero la neta se me hizo como que, o sea, sí, la neta, muy bajo ya, o sea, no se me hace correcto. No sé qué opina aquí un poco nuestro manager de esas grandes estrategias que manejan los hooky loves. La verdad, tú, pues esa es estrategia. O sea, pues billetes se hicieron, la neta, la neta, lo que sea de cada quien. Yo digo que no es manera de generar morbo, o sea, o de generar ventas, pues, haciendo morbo, mejor dicho. No creo que sea la manera porque ya están bien quemados por ahí. Sí, o sea, yo si me hubiera retirado de algo, me hubiera retirado con la reputación lo más limpio posible. Claro. Con esa quemazón. No. Y sabes cuál, oye, ¿y sabes cuál fue la lógica del Juan de Dios? Como ya estamos bien quemados, pues, ¿qué más da quemarnos poquito más? Literal. ¿Literal? ¿Qué dijo eso? Sí, yo miré las historias en la mañana que estaba en el baño. Cagando. Sí, estaba cagando, la verdad. ¿Y qué? Y me puse a ver las historias porque era bien temprano y tenía como nueve minutos que la había subido. Por eso la miré, pero yo nunca las veo y dije, las voy a ver porque justo, o sea, todo lo que traían. Y decía que según ella no quería, que porque, que no sé qué, pero que la terminó convenciendo que porque ya iba a ser, es que. Lo último. Yo ya sabía que ella se quería retirar de redes, entonces yo le dije que qué más le daba, que una pequeña broma, que todos cayeron. Ajá. ¿A poco tú? No, no nos caímos, la verdad. No, la neta no. Yo no caí. No, ay, o sea, se ve. Es desde el último chisme que agarraron, que es una canción y eso. Él es, eh, solo en su mente suena magnífico. ¿Por qué? Porque, güey, hasta subí historias dándole promo a su álbum, qué mamada. Pero a mí lo que me dio risa es cuando. Veinticuatro horas esposado con mi exesposa, qué mamada, güey, mamada. Cuando, cuando le pegaba a la puerta y que lo grabó de historia. No, hombre. Ah, cierto. ¿Qué es esto? Güey, yo sigo al Dallas, Dallas Review, ¿no sabes quién es? Sí. Güey, yo siempre he confiado en ese hombre. Y ese hombre, en cuanto subió ese video, yo lo vi, porque me encanta ese hombre a mí. Pero, pero. Y dijo lo mismo, que eso todo era falso, que le llegó de una fuente muy confiable y que la Kimberly iba a salir a dar la cara diciendo que ella estuvo de acuerdo en todo y que se iba a ir de redes. Y así fue. Pero es que también. Y tú, ¿cómo no? Dejále al Hermes. Es válido en el entretenimiento. Pues sí, sí es válido, güey, pero después de mucha gente que está hablando de eso. Pero después de mucha quemazón. Hermes, tienes la general, ¿verdad? Sí. Ok. Bien. La puse yo. Bien. Bien, no la muevas de ahí. No la muevas de ahí. Es que no, güey, que hueva estar tan quemado, güey, neta. Tan quemado. La neta, güey. A la gente que te dio de comer, güey, literal, porque gracias a ellos comiste, gracias a ellos llegaste a donde estás a hacerles esas mamadas. La neta, a mí se me hace muy bajo. Por eso yo soy. ¿Qué nene? Yo. ¿A poco? Yo. Amo. Mejor no voy a decir nada, pero bueno. ¿Qué te iba a decir, Hermes? Yo siento, güey, que tampoco no es manera, no, de haberse quemado, pero no. Pero es que también ya tienen una fama que tú digas ya no ocupan de eso. Espérate, pero yo siento que ellos en algún punto se hubieran seguido normal, así de que no metiéndose con nadie, yo siento que la gente en un punto como que ya te va a dejar como que ni bien ni mal, ¿sabes? Pues, solamente porque te vienen redes, haz lo tuyo y punto, o sea. Está también como. Y siento que se hubieran retirado bien, o sea, no había manera de irse con esto. A ese extremo de infidelidad, güey, qué pina. Yo digo que. Tenían que ser, veaté, veaté, tenían que ser de Mazatlán, güey, todos los de Mazatlán son bien mentirosos. Todos los youtubers, tiktokers y todo. La mayoría, la mayoría, la mayoría, no sé quién allá de Mazatlán es el rey del morbo que les mete esas ideas. Pues, el JD. Pero las parejas falsas y todo eso de todos los que sabemos del Rod y todas las mamadas de los tiktokers y de eso, en Mazatlán. En Culiacán también somos mentirosos, claro. Pero no mentimos a ese nivel. Pero no así. Sí, pero sí, güey, hacen mucha pareja falsa ahí que nosotros tenemos de fuentes confiables, dijera el JD. No, el Dalas. Ese también dice el Juan de Dios. Fuentes confiables. Sí, se dice tengo fuentes confiables que me muestran y que no sé qué. Tengo pruebas. No, güey, pero sí, qué mamada tan grande. ¿Ustedes creen que los videos también fue planeado por él? ¿Qué videos? Sí, güey. Es de ahí, yo creo que ya no hay límite. Que los videos, tú ya sabes de Juan de Dios. ¿Cuáles videos? Los videos que... ¿Dónde sale? Simón. ¿Dónde sale así? Que hace así, güey, que está echando pata. Ese no, ese no, ese no creo que haya sido así. No creo, güey, porque ahí estaba morrillo. Estaba más burro. No, que estaban, iba empezando o no era fuentecito de empezar redes sociales. Pero fue por la Lisbeth, ¿no? La Lisbeth, no sé, no me acuerdo quién nos sacó la luz. ¿Y es de Badabun? No me acuerdo quién nos sacó la luz, güey. ¿Y la Lisbeth? ¿A poco? Es que como que ya tiene tanto tiempo eso que ya no tengo refresca esa. ¿Y cómo Juan de Dios era de Badabun? Es verdad, eso sí. Todo por la culpa de Badabun, el CEO de Badabun, Badabun. Es también bien mentiroso, el CEO de Badabun. Todos, ya nadie... Güey, ¿qué seguirá viendo Badabun? Mucha gente. ¿Neta? Claro, güey. Sí, eso sí sé. Y sigue generando mucho dinero. Sigue generando mucho nene. Güey, los niños, todo eso. Cinco cosas, no sé qué, los miran los señores, güey. A los señores no saben quién es quién, se echaron mentiras. Yo a veces quisiera tener, ser una señora, güey, que no me importen las redes. Mucho chisme, ya, ya voy para allá, ya cumplí 21 años, por eso estoy en depresión, ya cumplí 21. Güey, ¿no es mamada 21 años? No tengo casa, carro, nada. ¿Y tú y miles de millones tampoco? Primera chamba. Pero lo bueno es que tengo chamba y salud, pues al 80% porque ando mormada. No eres la única. Bueno, 70. Así como que chamba y chamba. Primera chamba. Influencer, pero no mentirosa como todos los demás. Traca, y no infiel. Ay, y no infiel. Bueno. Bueno, medio, medio. No quiero yo que... No. ¿A quién le vas a ser infiel si no tienes pareja? Exactamente. Sí. You know. Ay, pero... ¿A poco tú? ¿A poco? ¿A poco? Porque ya estamos en clases de inglés. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Es que me enseñaron a decirla. Ah, pero retomando el tema. A ver quién sigue cayendo en las mentiras de esa pareja. Pues ya no. Ya, ya no va a subir nada. Según, güey. Esa es otra mentira. Así es. A ver si le crees eso tú. No le creo nada. Nada le cree ese hombre yo. De mí te acuerdas que van a volver a subir videos. Los videos viejitos que le quedaron a poco tú. Güey, su estrategia de la ex, según en su mente, iba a funcionar de nuevo. Porque antes, o sea, también mintieron que eran novios y estaban casados no sé qué. Y hacían videos de que les ponían el título, pues. Porque era lo que le jalaba. Y lo quiso volver a hacer. Y que siempre le va a funcionar eso a esa gente. Bueno, en especial a ellos sí. Obvio. Obvio. Porque la gente, la gente ya no lo ve porque les crean, sino porque. ¿Qué mamá de ir a decir? Sí, sabemos la verdad, pues. O sea, ¿con qué mamá de ir a salir? Eso es porque. Oye, el rey del. La verdad yo no los consumo. El rey del morbo youtubero, el JD. Y el rey del morbo, el otro, pues es mi Dani Flow, claro. Mi Dani Flow. Se enamoró de él, lo vi en un TikTok, sería bien guapo. Te lo juro. Y no traía lentes. Ya es que siempre trae lentes. Sin lentecito se me hace bonito. La verdad, con la cara tatuada. Te lo juro que sí me gusta ese chacal. Te lo juro, güey. Pido perdón. ¡Ah, por hacer daño! Güey, tú sabes que a uno a veces le gustan feos y lo sabes. Igual que a ti. Sí, bebé, ya no te estoy diciendo que ya ni te estoy juzgando. Voy a buscar un TikTok de la Kimberly hablando sobre el tema. Sí. Sí. A mí uno me salió nomás. Ese que dije ahorita. Güey, a mí sí me salieron varios y no los quiero ver. Y me los paso. Y me siguen apareciendo, güey. Y estoy harta de verdaderamente. A ver, vamos a ver las historias del Pantoja. Ándale, sí. Qué bonitas uñas. ¿A poco? ¿Del Pantoja o qué? Güey, ahora nos vamos a ir a poner un... Está en live, güey. Está en live. ¿Del Pantoja? Si de plano le tengo odio, pues lo bloqueo, ¿no? A ver, a ver. Pero por qué estar ahí pendientes. A ver, a ver. A ver, a ver. 54 mil. Ay, dice que si no le gusta, que lo bloqueemos. ¿A poco? Pues lo bloqueo. ¿Cuánta gente tiene, güey? 54 mil. Tú lo sabes. 53. Soleón. Te lo dije. Kimberly se va a retirar. Por cierto, le conté a Soleón y a sus hijas que Kimberly se va a retirar. ¿O no? ¿Para cuándo la Soleón? Dígame, cuéntalo. Ella no lo voy a decir. Yo hablé con ella y le dije. Kimberly se va a retirar. Tuviste suerte. Güey, yo no quería hablar de la Soleón. Porque me da miedo, señora. Pero Soleón. No, no les funcionó. Tienen 54 mil en vivo. En vivo. Sí, pues son un chingo. Ya quisiera ya tener esos números. Pero no es a costo. La verdad no es a costo. Y sigue al Hornitraca. Ah, sí. El Juan de Dios. Ah, ¿lo sigue? Sí. Vamos a buscar a la Kim. A ver qué tiene sus historias. Kimberly. Kimberly. ¡Ay, got me! Listo. Ya lo quité. Ey, si le hablara el Juan al Hornitraca de hacer una colaboración con ustedes y con todos, ¿aceptarían? Pues sí, porque nos va a generar nene. Depende, depende de qué colaboración sea, obviamente. Pero no creo que nos haga una colaboración, aparte de que se cotice, aparte de que estamos hablando de él. Pues no tiene nada, ¿no? Lo dudo. Güey, y todavía la Ceci lo ha hice, güey. Con la que te comparan. Y la odia la Yuli. Porque odia que la comparen con ella. Nada que ver. Nada que ver. Empezar, güey. No es por nada, pero la Yuli está muy bonita. Está guapa la Yuli, la neta. La verdad. Primera vez en mi vida que escucho eso de parte de la deline. No soporta, porque es que ya tengo que defender. No está bien eso. Pero la Ceci lo ha hizo todavía, güey, haciéndola que se pelea y que lo odie también a otra mustia. ¿Cuánto pagarán por hacer después de trabajar y hacer nuestro show? Sí, yo digo que han de pagar muy bien para que se presten para todo eso. ¿Cuánto le habrán pagado a la morra, güey, para que se prestara para la infidelidad? Ah, sí, a la otra. Me da tanto miedo. O sea, planearon una novela ellos de que sus historias de Instagram, que la morra saliera atrás, para que todo, todo. En el gym, todo, güey. Eso sí, pues yo creo que es un punto a felicitar, que son muy inteligentes para sus ideas, sus ideas, según. Qué bueno. ¿Qué les funciona? Bueno, 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 bueno. Bien. Bien, pues dice que también se va a retirar por la maternidad, así también dijo, que por su mamá tiene... ¡Ya! ¡Llévalo! No me estás como... No seas así, tampoco, Termel. ¡Termel! Arriba la queña. ¡Ah! Yo. ¡Ya! Bueno. ¿Qué estaba diciendo? No me acuerdo. Que tiene siete hijos. No, que se iba a retirar de la maternidad también, según. ¿Cómo se va a retirar? ¡No! ¡Oh! De los hijos por la maternidad. Por maternidad. La Yostop habló sobre eso. Ese sí lo vi para que veas. La Yostop habló sobre eso. Y la felicitó. Por eso. Le dijo que... Pero no por lo demás. Ah, sí. Por ser... Porque quería ser... Por darle atención a sus hijos, pues. ¿Y por qué no pensé en la reputación de ella, güey? Con sus hijos, no manches. ¡Qué pena, güey! Porque cuando sus hijos crezcan van a ver eso. ¡Qué pena, güey! Porque eso nunca va a salir... El bullying que van a tener esos niños, güey. Eso nunca va a salir de internet, güey. Nunca. El internet no olvida, plebada. La neta que no. Créanme que no olvida. Y al rato sale... No sé si lo hayas. Pero, güey, es obvio porque... No manches. Pero no. Es verdad. Qué pena, güey. La neta... Yo siento que yo no... Yo no haría algo así. Si me pagan para que haga una pareja falsa, bueno. Pero ya para prestarme todo lo que aceptó esa mujer, güey. Para una novela ya de redes. La neta, le voy a hacer una buena chama para que acepte todo eso. Una buena chama. Pues, ¿quién sabe? ¿Tú le viste el no al J.D.? No me acuerdo de cómo era. Ni yo no me acuerdo. Hay que buscarlo porque debe de estar en internet. No te salvas de volverla a ver. No te preocupes. No me acuerdo, güey. Pero, o sea, hay que aceptar que es guapo. Es atractivo. Es atractivo. Y es hermoso. Es guapo. Y, pues, está tatuado. Y, pues, yo digo que, pues... ¿Cómo crees tú que sea? ¿De qué? Para que la Kimberly esté ahí todavía haya aceptado todo eso, pues. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. Yo quisiera, yo quisiera saber también. Pues, yo creo que si es mi primera chamba, el otro. Y, pues, ¿no va? Y billetes. Y a lo mejor le gusta a ella también. Pues, sí. A lo mejor le gusta a ella. Pues, sí. Es que en esos niveles, en donde está la Kimberly. Ella está muy enamorada, de verdad. No, 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 no. Deja tú el enamoramiento. Tiene fama, tiene billete. Y le van a ofrecer más fama y más billete. Esa madre es un poder que cualquiera... Si a ti te lo proponen o a ti, Yuli, lo vas a agarrar. Y te dicen, vas a ganar tanto por tal y vas a tener una fama que nunca lo viste en tu vida. ¿Qué contesta? Güey, yo quisiera agarrar una fama buena. Yo también. Por más dinero que agarres. Imagínate, güey, agarrar una mala fama bien quemada. Porque ya ves, Yerimua, güey, perdió muchos contratos, güey, y muchas cosas por mala fama. El año pasado. Oye, es cierto, güey, yo mire, es cierto. A eso te expones, güey. Que el año pasado ella estaba en su peor momento y ahorita está en el mejor momento literal de su vida. Sí. Te lo juro. Qué perro eso. La neta sí. Y ella se lo volvió a ganar el cariño de la gente. Ella se lo ganó sola, pues. Su psicólogo sí se sabe la de chambiar. Su psiquiatra, bebé. Sí, cierto. Pero está bien, la neta. Qué bueno que cambió la Yeri, la neta. Bueno, aparentemente no en redes, a lo que nosotros vemos. Pues ya no han salido polémicas. No. Ahora la burla es el José Torres y la Soleón, güey. Llamaron a la Soleón en un aeropuerto, güey. Nadie le pidió foto. Nadie traía detrás de ella. Nadie la volteaba a ver. Nadie la saludaba. Y según ella, todo mundo. Que nomás llega. Sí. Sí, yo lo miré. Me lo mandas para verlo. Sí, lo voy a buscar. Está bien. Pero también, güey, imagínate llegar a ese nivel de fama, güey. No poder salir y luego que nadie te quiera, güey. Imagínate que te quieran atacar en la calle. Miedo. Porque hay mucha gente de dentro a nada, güey. Sí, a todo eso te expone. Hay mucha gente de dentro a nada. Que te quieran hacer algo también. Sí, güey. Güey, qué miedo. Sí, qué miedo. Yo siento que no vale tanto dinero a tu estabilidad, güey. Yo siento, no. Siento que el dinero a veces no... Pues a lo mejor a ellos no les importa la gente, güey. Por eso lo hacen. Pues sí, son egoístas. No más por ellos. Y más, y más, y más. No más por puro dinero. No ven a la gente que realmente... Porque, güey, te puede llegar a querer porque nosotros lo hemos notado. Que mucha gente nos dice, pues, de que, ay, las quiero y que esto y que los otros mensajes que hemos recibido. Imagínate, güey, que de una nos volteemos la moneda y seamos así. No quiero... No, no quiero que me pase eso. Me voy, me retiro de redes. No, la neta, yo siento que no vale la pena tanta quemazón ni nada de eso por dinero que sea. Aparte ya es una familia y hay niños. Güey, todo, todo, todo. No, no, es que es increíble, güey. Esa madre, no lo puedo creer yo todavía. Yo sí. O sea, sí lo creo y no a la vez, pues. No, güey. Sí, güey. Sí, obviamente creo que pasó porque los... Que es obvio, ¿no? Pero... No, pues, o sea, no mames. Me decepciono, pues. Yo jamás lo haría, yo jamás haría eso. Nunca se me hubiera ocurrido. Buscar una persona, güey. Para que acepte, para participar en una infidelidad falsa y luego que todo el hate te caiga a ti, te llueva y todo. Y luego la esposa, güey, sería decir que ella estuvo detrás de todo eso aceptando y que le pagaron, güey. Qué bajo la pena. Le pagaron. Güey, güey, no vas a estar, güey, recibir tanto hate y amenazas, güey, idiokis. Pero, ¿sabes? Yo siento que ya están bien acostumbrados a eso. Yo creo que hasta viendo los comentarios de los TikToks, de los videos y eso, yo creo que hasta agarraban cura, güey. O sea, en cuestión de que toda la gente se está creyendo esto, lo que me están diciendo, no sé. O sea, yo siento que ya no sienten nada, por decirlo así. Oye, es cierto, me acuerdo que escuché una nota de voz del hijo, que lo subió el Juan de Dios. Papá, te extraño. No, de la quima, güey, es cierto. Güey, con eso no. Y según la Kimberly en su nueva canción llamada Kimby, dice, Lo hice por Juanito y por Kimá, todo lo que hizo, lo hizo por ellos. ¡Qué bajo, güey! ¡No mames! Güey. Neta, güey, qué mal, qué mala onda, la neta. Qué mala onda, la neta. Imagínate, si tú crecieras y si tu papá y tu mamá fueran Juan de Dios y Kimberly, ¿a qué mensarías? Qué pena, güey. Ay, ¿será? No sé, qué agonía, güey. Y la niña le decía, papá, te extraño. Sí, güey. Y el papá a un lado, güey. A lo mejor si salió de viaje, no, pero fue un video, un audio viejo, a lo mejor, o lo que tú quieras. Pero no mames, o sea, no, güey, no mames. Pero, se me lo voy a agradecer. Mi primera chamba. Lo bueno de esto es que del JD está saliendo un video para las plebonas, así que... Gracias. Gracias. Está bien. Tema de conversación, matamos tiempo, grabamos y listo, plebada. ¿Cuánto llevamos al mes? 26. Muy bueno, muy bueno. Nos retiramos nosotros también de YouTube para siempre, ya. Este es el último video de los plebonas. ¿Eh? Pero del año. Pero del año con gorro navideño. Claro. ¿Qué pasó, Jilil? Ya sabes. ¿Qué pasó? ¿Un seso? Un pequeño seso. No he tomado café, yo ya nada. ¿Has un poco tomado? ¿No tienes calor? Tengo frío. Siento calor. Por eso te estoy diciendo. Yo siento que es el gorro. Así que ya me lo voy a quitar. Me lo pongan en el otro video. Plebada, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. ¿Qué pasó? El pelo. Ahí está. ¿Ya? No. Valió verga entonces. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Más o menos. Plebada, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales si les gustó este video de Chismesito. Y quieren más videos instantáneos de Chismesitos porque este video se va a subir hoy mismo. Bueno, si se puede. Si les gustan los videos rápidos de Chismes, comenten. Si quieren más también, dejen su like. Síganos. Soy Laila y yo en bajo. A mí soy Yulisa Ducea. Síganse suscribiendo al canal de Las Plebitas. Plebis ya saben. No se hagan wait. Que justo hoy se subió un video, pero temprano. Ahorita a las 12. Sí, a las 12 hace 15 minutos acá. Les mando un beso, ¿ok? Bye. Y yo otro. Bye. Y ya no sigan creyendo en los hooky. Por favor. No existe. Güey. No estoy diciendo que se hagan del otro bando nomás. No siguen creyendo. No siguen cayendo. Son niños. Más burros. Más burros de niño. Más burros de niño. Me gusta cuando le dice así al Felipe. Más burros de niño. ¿Por qué se... Más burro. Güey, las pestañitas se ven muy chiquitas, ¿verdad? Ese está un poquito más rímel. Bien. Bien. Pues no te he dicho si no quieres el... No, sí. El... Hasta que... Es que... Por Juanite, por Kimá. Recuerdo cuando no teníamos que comer. Recuerdo cuando todavía andaba a pie. Que andaba de hierve. Jules. Por favor. Mee. Ella me fascina. Me fascina. Cómo se mueve. Cuando la tengo a la mira. La neta, sí era fan yo. ¿De quién? De ellos. ¿De ellos? Sí, pero los primeros videos. O sea, cuando se la llevó... Yo sí lo miraba también. Ah, sí, yo también. Que pienso a creer que todo fue planeado también. Sí, güey. ¿Estaban casados en ese tiempo? Ajá. O cuando según le decía a la Kimberly que estaba embarazada, pero no de él. Y llegaba el otro bien enojado. ¡Güey! Ya llegó. Desde ahí la mentira, güey. Güey, épico. Voy a tener que volver a ver videos de polémica ya que no hay nuevos. Así para refrescarme videos de hace... Está cerrado. ¿Cuántos años fue eso? No, ¿como hace siete, ocho? No sabemos. A mí me gustaba también Badabun. A mí igual. A mí también. Exponiendo infieles. Yo estaba enamorada del malcriado, güey. Mucha gente creyó que era verdad. ¿Yo? Sí, yo en un momento... Mucha gente. Yo en un momento sí creí. Pero yo también, pero de repente siempre yo tenía la duda de que, verga, ¿será esto? ¿Será verdad? Cosa. Eso se llama. A ver, a ver. Obviamente, mira, es normal que hagan muchas suposiciones, muchas teorías al respecto. La gente va a hablar, la gente va a intentar colgarse porque es una polémica. Y hay de turnos a tres. O sea, es una polémica grande. Cualquier mecerro que ahorita se suba diciendo algo. Es que yo sé, esta es la versión original. Miren, vean. Conseguí este papel que está editado por mí, pero vean, lo es real. Le van a creer porque ahorita el tema tiene atención. Pero... Por eso vamos a sacar nuestra primera chamba. Créanle a Kimberly. Vean su video y créanle a ella. Porque aunque... Ay, como pide que le crean después de todo esto. Confirmando una mentira que hicimos. O sea, que no es fácil creerlo. Tampoco voy a molestarme si no me creen porque es producto... ¡Lazo León! ¡Fuera, haters! ¡Es producto de lo que... ¡Comentó! Sí, güey. La estrategia que nosotros... Ya hicimos. Es normal que no nos crean. Yo sé que no nos lo van a creer tan fácilmente, pero... Intenten ver el video de Kimberly. ¿Está en like todavía? Analícenlo. Y no se hagan con mamá. Desde que... Ay, yo analizo movimientos y yo el lenguaje corporal. Sí creo que el lenguaje corporal a veces tiene mucho que ver, pero... Nosotros somos iguales. ¿A poco? Hay personas que tienen como que miedos diferentes a los tuyos. Hay personas que se ponen nerviosas. O sea, Kimberly estaba nerviosa, estaba alterada. Aparte, que se estaba despidiendo. Ella sabía que hice toda esta polémica y ella tenía muchas cosas en su cabeza. Pero ella en su video no se despide de los haters. Esa no se despide de los haters. Le pusieron talegón. Mucho amor y mucho cariño para sus fans. Ella nunca dice, me voy por los haters porque... Mira, los haters a la chingada. Eso da igual. Los haters son... De verdad son pendejos que nosotros hemos utilizado a nuestro favor. ¿A poco? Y hasta a los fans, pobrecitos. Yo he utilizado a los haters a mi favor. Y afortunadamente también tengo que agradecerles a ellos. El dinero que ha agarrado. Gracias. A todos, a los fans, haters. Todos han sido parte de nuestro proceso. Y yo he capitalizado las polémicas. Cesar. Soy bueno para capitalizar polémicas. Cesar. Que alguien más esté capitalizando polémicas. No me pasa nada. Todo bien. Siganlo haciendo si quieren. Pero real, real. Las dos león. Vamos, hookies. Ustedes saben lo que somos. Yo sé que ustedes conectan con la gente. Las conexiones no mienten. Coquiloporea. Sí.